¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Carwan FCA Cumbres. Nos encontramos el día de hoy acá en Cumbres. Para todos aquellos que les gusta manejar de forma manual, estándar, bueno, pues ahí también tienen su opción. Y bueno, platicábamos que se volvió a rediseñarse. Ay no, es que está precioso y me encantan los detalles, por ejemplo, en las puertas. Y tengamos más eficacia en lo que es el combustible al mantener el ahorro. Vean nada más, pícale por favor, Erick. ¿Ah sí? Solamente presionando el botón se abre la cajuela de manera muy práctica, muy fácil. Y el espacio en la cajuela, más o menos cuántos litros caben. Es que se mide por litros. Yo creo que es 150, exactamente. Ok, ¿y los asientos son abatibles? Sí, son abatibles 40, 60, tenemos muchísimo espacio, a veces por fuera no parecería. No, sí, sí. Ya viéndolo. El rendimiento que nos da este coche. Platícanos un poquito, Erick, de la tecnología que se le puso ahora sí al 2020, que se le cambió mucho, ¿no? Sí, claro que sí, principalmente la pantalla de instrumentos ahí en un clúster, para que tú veas lo que son las presiones de las llantas. Solamente su licencia de manejo, nosotros aquí ya coordinamos lo que es toda la prueba. Aquí los esperamos en Car One FCA.